Bueno, pues nada, después de ver estos cinco minutitos de rigor, vamos, si os parece, a dar comienzo a este nuevo webinar de Ducuten, esta vez en colaboración con nuestro partner Alice, ¿vale? Sobre el New York Customer y la firma digital en el sector del juego, ¿vale? Básicamente un poco explicaros cómo está la situación y qué tipo de herramientas podemos aportar tanto desde Ducuten como desde Alice para que podamos llevar esto a buen puerto, ¿vale? Entonces, primero, las presentaciones, voy a poner, voy a dejar que Matías se presente antes que yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Matías Bier, soy Account Executive en Alice. Somos una firma de solución de verificación de identidad. Bueno, ahora entraremos un poco más a detalle y nada, bienvenidos y gracias por estar acá. Muy bien. Y por mi lado, yo soy Damián Marcos, soy Account Executive en Ducuten. Ducuten es una firma de, bueno, la redundancia de firma digital y de faturación electrónica con sede en Alcoruña. Llevamos casi 15 años en el sector y nada, también agradeceros vuestra presencia y nada, pasamos a lo siguiente, ¿vale? Voy a dejar a Matías que nos cuente más en profundidad lo que es Alice y después ya seguiré contándonos un poquito lo que es Ducuten y el tema de estar la firma en el juego. Perfecto, Damián. Muchísimas gracias. Bueno, Alice es una solución de verificación de identidad que lo que permite es verificar la identidad de la redundancia de los usuarios de manera remota y sin ninguna fricción. Además de esto, es segura y cumple con la regulación actual que tienen en los distintos países. Los principales retos que hemos identificado en este tipo de soluciones es que ha incrementado en 15% o inclusive más las cuentas fraudulentas. El año pasado había una tasa de abandono muy alta en el momento del proceso de verificación, lo cual hace que los usuarios no terminen el proceso y también hay tiempos de activación muy altos, muy elevados durante este proceso. Además, cada vez hay sectores, como el sector del juego, que están siendo más regulados con distintas normativas para el tema de digitales y esto hay que ver usando la tecnología cómo podemos cumplirlo y a la vez evitar todo tipo de fraud. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Damián. Entonces, Alice verifica la identidad de su cliente de forma rápida, segura y 100% automatizada, sin necesidad de hacer revisiones manuales. Hay cuatro factores acá en donde nosotros nos hemos enfocado, que es, uno, la experiencia inteligente. Entonces, nosotros guiamos al usuario durante el proceso para permitir que la mayor cantidad de usuarios terminen el proceso. Nosotros tenemos aproximadamente 95% de los casos completa el proceso de la primera. Después, hacemos que los clientes tengan decisiones rápidas y automáticas, dado que tenemos un cheque automático y los permitimos operar de esta forma a gran escala, disminuyendo así los costos que tienen al momento de adquirir nuevos usuarios. El tercer punto es el tema de seguridad, que es uno de los puntos más importantes, es que la solución que nosotros hemos desarrollado es una solución segura, que evita todo tipo de fraude y en el 99% de intentos, por lo menos, hacemos la detección correcta de los fraudes. Esto es gracias a una tecnología anti-spoofing que hemos desarrollado y con una tecnología de vía pasiva. ¿Cuál es la tecnología de vía pasiva? Frente a una tecnología de vía activa, que es lo que otros proveedores que normalmente utilizan. La tecnología de vía pasiva lo que hace es, nosotros grabamos un video de un segundo, o inclusive más, por atrás, cuando la persona está haciendo el selfie de forma automática, y de esa forma utilizamos distintos algoritmos que nos permiten detectar distintos ataques que al momento de ser vía activa, porque ya tienes el reto que se está haciendo, no lo podrías hacer. Y de esa manera detectamos con mayor posibilidad temas de fraudes y añadimos una capa de seguridad adicional a este proceso. Y finalmente, el tema de configuración es muy importante, dado que hemos desarrollado una integración sencilla y rápida a través de APIs y SDKs, que permite configurar al 100% el proceso y customizar el proceso onboarding del cliente. Pasa a la siguiente dispositiva, por favor. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es una captura muy sencilla de cómo funciona nuestra solución. Efectivamente, hay mucho más detrás, pero quería poner una slide un poco gráfica de cuáles son los pasos a seguir de inicio a fin. Pero, básicamente, nosotros hacemos una captura guiada y feedback a tiempo real para permitir que el usuario, en menos de 30 segundos, pueda estar verificado y pueda pasar a la siguiente parte del onboarding y no perder tiempo en este paso que muchas veces, inclusive, lleva a la caída de clientes en el proceso onboarding. Entonces, el primer paso es la captura del selfie. Se hace una prueba de vida pasiva, como comenté, y se detecta la identidad y que la persona es una persona real, que no está usando máscaras, que no está suplantando la identidad. El segundo paso es la captura interactiva de algún documento. Puede ser documento de identidad, pasaporte. Nosotros soportamos más de 700 documentos en casi todo el mundo y más de 200 documentos oficiales, y hacemos esta validación documental. Y, finalmente, es el resultado instantáneo, en donde hacemos el match de toda la seguridad que tenemos detrás. Comparamos el selfie con el documento, viendo que ambos son los correctos. Comparamos la vericidad del documento y que todos los pasos se hayan seguido de forma adecuada. Entonces, todo esto brinda una seguridad adicional al proceso y, finalmente, todo esto en cuestión de segundos permite al cliente, bueno, a la empresa, verificar que el usuario es una persona real y que está tratando de hacer un proceso de onboarding. Y, finalmente, el usuario seguir el paso de onboarding y verificarse de forma adecuada y rápida. Muy bien. Muchísimas gracias por la explicación, Matías. Bueno, pues, un poco siguiendo la línea de Matías, os voy a explicaros un poquito lo que es DocuTen. ¿Vale? Básicamente, como he dicho al principio, DocuTen nos dedicamos a la digitalización de procesos administrativos en medida en la gran empresa desde hace casi 15 años. ¿Vale? DocuTen es un software as a service que, digamos, que llevamos utilizando un software desarrollado todo por nuestro equipo de desarrollo propio, podemos digitalizar todo esto para, básicamente, ayudar a las empresas a deshacerse del papel. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues, nosotros tenemos distintos servicios. Uno de ellos es la firma digital, que vamos a ver hoy aquí, y los otros serían la parte de recepción y emisión de fabricación electrónica. ¿Vale? Con todo esto, pues, evidentemente, se genera una eficiencia en las empresas, eliminando tiempos de gestión, aumentando la trazabilidad, seguimiento de procesos y, por supuesto, eliminar gastos necesarios, como puede ser la impresión del papel. ¿Vale? Básicamente, para que gozan un poco la idea, lo que tenemos aquí, también esta presentación, si queréis, a los que estéis interesados, la podremos enviar al finalizar el webinar. Y, básicamente, pues, utilizamos esto para ayudar a las empresas, por ejemplo, en departamentos de recursos humanos, documentación con proveedores y clientes, firmar todo tipo de documentación interna, documentación de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Y, después, con distintas tipologías de tipos de firma. ¿Vale? Nosotros utilizamos todo tipo de las firmas reconocidas por EIDAS, que es el estamento regulatorio que regula todo esto desde el año 2014 en Europa. Y, con lo cual, cualquier tipo de firma que se haga a través de nuestra plataforma es completamente segura y legal. ¿Vale? Con esto, aparte de la trazabilidad, hacia el control que tendréis, sobre todo la documentación que se firma con DocuTen, también toda esta se custodia y se almacena. ¿Vale? Y, después, tenemos para la parte, también tenemos para la emisión y recepción de facturas, bueno, pues, todo lo necesario para que cualquier empresa pueda recibir y emitir facturas de manera electrónica, sin utilizar ni un solo gramo de papel. ¿Vale? Vale. Y, un poco, también indicaros que, por supuesto, para la parte de firma digital, DocuTen, como decía al principio, es prestador cualificado de servicios de confianza, de acuerdo con el reglamento EIDAS, y figuramos, evidentemente, en la Trusted List europea como prestador de estos servicios de confianza. ¿Vale? Que, digamos, este es el mayor reconocimiento que un prestador de firmas puede tener a nivel europeo. ¿Vale? Un poco así, bueno, esto es un poco lo que es DocuTen, y ahora vamos a ver lo que es un poco el New York Customers, es decir, cómo hacemos, cómo vamos a unar lo que nos ha contado Matías, es decir, lo que sería el reconocer a la persona e identificarla unívocamente con la parte de la firma digital dentro del propio juego. ¿Vale? Aquí lo que hacemos, básicamente, lo que decíamos antes del New York Customers, es extraer los datos y la validación de los documentos, para decir lo que nos está mostrando, como nos decía él antes, más de 200 tipos de documentos actualmente, en el que podemos recoger esos datos, para compararlos después con la captura de ese selfie y después proceder a la activación del servicio, o servicios, o la firma del contrato, o lo que necesite el cliente. ¿Vale? Como bien decía antes Matías, ellos tienen el tema de la integración vía API o SDK, al igual que nosotros. También tenemos la parte de integración que podemos meter con cualquiera de los sistemas que sean necesarios. El caso típico de uso en una web de juego online, pues, por ejemplo, identificar a la persona para los casos que vamos a ver siguientes, que son necesarios, tener firmados, hacerlo de manera con menos fricción posible para que el cliente, como decía antes Matías, no se caiga, que no se vaya. La idea de todo esto es que, cuando añadamos un proceso de identificación y de firma digital de documentos, sea lo más sencillo posible para que el cliente, pues, le resulte lo más agradable y le cueste lo menos posible. Bien, digamos, este es un poco lo que os acabo de contar en el anterior slide, la extracción de los datos y cómo lo hacemos, pues, el usuario muestra la parte frontal y trasera del documento de identidad, se extraen los datos del documento y se realizan los checks comprobando lo que el usuario nos facilita. Aquí le voy a dejar a Matías que siga él para que os explique mejor la parte de la biometría del selfie. Por favor, Matías. Claro, claro. Bueno, esto es, como comentó Damián, un paso adicional a la slide anterior. Entonces, son tres steps, básicamente. Está la extracción de datos y validación de documento. Entonces, acá el usuario muestra la parte frontal y trasera del documento, se extraen todos los datos de este documento y se realizan los distintos checks de seguridad. Dentro de los checks de seguridad, hay los checks de seguridad del documento, dependiendo del documento y de qué país es, se verifica que el documento de la parte delantera y la parte trasera cumplen para ver que no hay ningún error, ninguna falla, ni ningún fraude que se está haciendo. Después, el documento sea un documento original que no esté mostrado en pantalla, que el documento no sea una fotocopia, que no sea falsificado, entre otras cosas. Después se hace la captura del selfie, en donde se captura el selfie de rostro, se graba un video de un segundo por atrás, que es lo que nosotros llamamos verificación pasiva, y se hace un cruce con la foto y con el documento. Entonces, acá lo que hacemos es comparamos la foto, es una persona real, es una persona que está viva, etcétera, y el documento concuerda con esta persona y de esta forma validamos estos tres puntos. Y un punto adicional que no está mencionado acá, pero también hacemos la validación, es que el proceso ha seguido un mismo rubro, es decir, se ha validado en una misma IP, siguiendo un mismo proceso, en un mismo dispositivo, y con eso también lo que buscamos es que aumentar la seguridad del proceso. Y finalmente, después de que todo esto se haya validado en menos, en tiempo real, realmente, la persona se puede demorar un poco en subir el documento y demás, que normalmente no toma menos de 30 segundos, pero toda la información se valida en tiempo real, lo cual permite tomar acción en tiempo real y que los usuarios no se caigan y puedan continuar con el proceso, que sería el proceso de activación y posteriormente ya viene a ser el proceso de firma que es donde entraría el documento. Genial, gracias, Matías. Aquí, básicamente, lo que tratamos con todo esto es que cuando se realiza este New York Customer, lo que tratamos es de cumplir el marco regulatorio que veis en la siguiente slide. Es decir, por un lado, el Antimone Land Direct Directive, la Directiva Europea Relativa para el blanqueamiento de capitales, para que el tema de la financiación del terrorismo y este tipo de marco jurídico regulatorio para que evitemos cualquier tipo de fraude o de cualquier actividad de ilegítima y, por otro lado, el marco que os decía yo antes para el tema de la firma digital, que es el regulamento EIDAS, que es el que regula el tema de las identidades electrónicas y establece la creación de las necesidades respecto a la creación de sus identidades digitales. Por el proceso, el Denoyer Customers se acoge a sus estándares técnicos. En la verificación de identidad obligatoria en el sector del juego, esto es, voy a pasar a la siguiente, es decir, en España, la Dirección General de la Organización del Juego establece que las compañías están obligadas a verificar la documentación oficial de la identidad de los participantes de cualquier modalidad de juego. Es decir, aquí, una de las cosas que tienen que evitar, por ejemplo, la Dirección General de la Organización del Juego es que menores puedan apostar para ciertos casos. Y por otro lado, también es muy importante para los propios jugadores, es básicamente para su propia seguridad, la propia seguridad de los jugadores. Lo que se hace es guardar también información como la IP del usuario, el dispositivo que ha utilizado y su ID. Es decir, esto, la verificación de identidad es muy importante para lo que decía, para ver seguridad de los jugadores y las propias empresas para que no incurran en fraudes, en el cual, por ejemplo, intentar abrir distintas cuentas, reclamar partidas que no son suyas. Bueno, hay distintos casos según el sector, pero en el caso de que sea online, pues suele haber cosas que deben evitar cualquier tipo de empresa que se meta a esto. Y para ello, con el tema de la firma digital, lo que ya nos contaba al principio con DocuTek, lo que deberíamos hacer es ayudar a las empresas que tengan este tema de la firma digital, perdón, el tema del juego online, a que esto sea lo menos que resulte, lo menos, digamos, molesto al cliente para que no tenga fricción y pueda hacer las cosas rápido, pero que también sea lo más seguro para el propio cliente y para la empresa. Entonces, a nivel de firma digital, veis ahí las distintas evoluciones que ha tenido a lo largo de los años de lo que ocurrió desde la primera ley del 17 de septiembre del año 99, ya ha llovido, que fue derogada, que era la primera de firma electrónica, a día de hoy, la que regula hoy en día que básicamente es el reglamento EIDAS, que yo os decía, del año 2014 y que es de aplicación desde el 1 de enero de 2016. ¿Vale? El ámbito de este reglamento es prácticamente todos los países del espacio Schengen, ¿vale? Y después hay otros, por eso otros países europeos que también se ha adaptado o es compatible con su propia normática, como puede ser el caso del Reino Unido, Islandia, Noruega, Suiza y Ucrania. ¿Vale? Y actualmente están también otros tres países, perdón, Macielo de la Verde y Montenegro, introduciéndose en este tema. ¿Vale? Nosotros para, como os decía también en el anterior slide, tenemos varias tecnologías de firma en DocuTen, una es la firma simple que se le digamos como un check, hacer un check dentro de una página web y después tenemos firma avanzada y firma cualificada. Dentro de la firma avanzada tenemos firma con one time password que es algo similar a cuando, como cuando hacemos una transferencia bancaria en el banco nos solicita que introduzcamos un código que nos envía que tiene caducidad. Se puede hacer una firma biométrica tanto en web como en app que básicamente lo que hacemos es recogemos la firma de la persona que puede hacer manuscrita en un dispositivo táctil ¿vale? En la cual recogemos no solamente lo que es el grafo que se ejecuta al hacer esa firma sino que también recogemos lo que serían los datos biométricos inherentes a esa persona como puede ser la presión, la velocidad, los radios de giro que ejecuta al hacer esa firma y después también tenemos firmas con certificados en software e incluso firmas automáticas firmas con certificados en software como un certificado de la FNMT o otra CEA autorizada que tengamos en nuestro ordenador instalado que lo podemos utilizar también en DocuTen o establecer o subir ese mismo certificado a la nube de DocuTen y firmar de manera automática o desasistida desde cualquier punto ¿vale? También tenemos también podemos bueno, perdón que no he estado atento al chat y he visto ahora una pregunta de Pablo Nebreda para Matías no sé si si no hay más preguntas las contestaremos todas al final si os parece ¿vale? Sí, que vayan poniendo las preguntas en el chat y al final vamos a vernos todas las preguntas y abrimos este vale entonces y por último la firma cualificada que digamos que es la firma en la cual ya se presupone que la persona que está firmando es la que realmente ha firmado el documento que tiene que ser pues puede ser mediante una firma centralizada cualificada local que digamos con una firma en un token de la SSM del firmante una tarjeta criptográfica que puede ser un USB o por ejemplo en el DNI electrónico ¿vale? si tienes activado el certificado electrónico mediante la Policía Nacional pues eso es una es un certificado digital que no se puede exportar que solamente es inherente a esa tarjeta criptográfica la que lleva el DNI y que genera firma cualificada ¿vale? y también podréis tener otro tipo de firma centralizada en nube que sería generando por ejemplo en la nube de Docuten un certificado cualificado para poder realizar firmas cualificadas también de esta forma ¿vale? bueno evidentemente las garantías que se hacen al firmante de manera digital es que se identifica al firmante de manera unívoca se garantiza la autenticidad e integridad del firmante y no se permite la manipulación o alteración del documento firmado es decir un documento cuando se firma de manera digital si alguien intenta modificarlo a posteriori después de hacer la primera firma digital nos va a dar un error es decir si lo podéis saber si intentáis imaginaros tenéis un documento de un pdf lo firma alguien y lo modificáis por un nuevo acróbato con otro sistema una vez que metáis eso en un comprobador de firmas os dirá que esa firma no es válida ¿vale? porque hemos roto la integridad del documento y evidentemente todo esto que tenemos en Docuten tiene valor probatorio de efectos jurídicos en caso de haber ningún tipo de reputio de alguna firma pues desde Docuten siempre podemos daros soporte para cualquier tipo de liticio ¿vale? entonces el caso de uso de Know Your Customer es decir ¿qué casos de uso podemos tener aquí? bueno pues básicamente uno de los problemas con los que se encuentran la mayor parte de las entidades de juego en España es que como os decía antes el organismo regulatorio del tema del juego en España es que en los artículos 31 y 32 de este reglamento se define que digamos que se tienen que firmar los contratos de juego es decir deben figurar los datos del firmante de la persona que está jugando y los datos de la empresa en la que está jugando ¿qué ocurre? a día de hoy digamos la realidad que existe es que casi ninguna empresa lo está haciendo es decir hay muy pocas que se planteen a la hora de cuando le dicen a la persona aceptas las condiciones pues simplemente recogen un check pero evidentemente no es fácil identificar qué persona ha sido la que ha hecho ese check entonces están obligados a pues acreditar mediante los medios que ellos consideren necesario quién o es la persona que está jugando en este momento ¿vale? entonces para ello nosotros lo que podemos hacer y la solución que aportamos es la unión de la firma electrónica de ese contrato mediante la identificación o your customer como nos contaba antes Matías ¿no? el jugador cubre un formulario imaginemos en una web de juego se hace el formulario nos le pedimos por ejemplo el nombre se pide la bueno el DNI se piden todo ese tipo de números lo que se hace primero se hace una videoidentificación con el OCR del DNI del cliente como nos ha explicado Matías previamente hacemos una comprobación con la entidad de juego para saber que esa persona no tiene ningún tipo de restricción para poder jugar ¿vale? que es uno de los temas que hay que tener muy en cuenta es decir hay que acreditar que esa persona no está excluida del tema de los juegos de manera por algún mandato judicial y una vez que está hecho esto enviamos el contrato al jugador que lo puede firmar pues con los tipos de firma que os he explicado antes que puede ser con código OTP puede ser con una firma videométrica puede utilizar su certificado digital o como él prefiera ¿vale? y después por parte de la empresa ya pues como la empresa decide tener montado este flujo pues puede ser una firma automática realizada con un certificado o un sello de empresa o con un certificado personal de alguien que tenga poderes para poder firmar dentro de esa empresa ¿vale? Después es decir aquí vemos un poco imaginaos que lo más típico que cuando alguien está jugando online pues que juega en PC ¿no? pues puede jugar en un ordenador o en un PC o en un Mac y a la hora de hacer este reconocimiento tanto el Know Your Customer la cámara de los PCs no suele ser buena y entonces no suele dar una fiabilidad grande como para hacer un selfie ¿vale? y asimismo para hacer el tema de la firma digital si lo quiere hacer de manera biométrica el ratón del ordenador no vale para esto ¿vale? porque no podremos reconocer esos datos biométricos que nos hace falta para que la firma sea legal entonces lo que podemos hacer es que cuando se genera esto llegamos al flujo anterior que veis aquí en el cual la persona se tiene que identificar lo que hacemos es le facilitamos un código QR para que esa persona pueda identificarse vía su teléfono móvil ¿vale? bien en los otro de los documentos que voy a contestar la pregunta de Cristina porque así no me voy después la reforzaremos ¿vale? nos dice en el caso del contrato de juego la solución propuesta implicaría que la no firma del documento digital por parte del usuario impida la activación de la cuenta de juego depende de la empresa es decir ahí lo que la responsabilidad recae es exclusivamente la empresa si la empresa quiere que siga para adelante porque le parece que el nivel de fricción es muy grande y que prefiere a la persona identificada sin firmar ese contrato es bajo su responsabilidad hace poco ha habido ya multas es decir las multas aquí van de los 100.000 euros al millón de euros ¿vale? y puede implicar incluso la suspensión de la actividad en España por un plazo máximo de seis meses como refiere en el artículo 41 entonces por ponerte un ejemplo Cristina en el primer semestre de 2022 consumo sancionó a 53 operaciones perdón a 53 operadores de juego por infracciones graves o muy graves ¿vale? es decir aquí es un poco de lo que decide hacer la empresa ¿vale? lo de la firma del contrato ¿por qué te digo esto? porque evidentemente puede que alguna empresa no firme este contrato de trabajo perdón este contrato de juego pero cuando hay un premio es decir cuando una persona pues se pone dentro de una máquina de apuestas y por lo que sé hace una apuesta de fútbol o una apuesta de carreras o de cualquier otro tipo de apuesta online el problema viene cuando gana el premio es decir cuando gana el premio en España cuando supera los 150 euros la empresa está obligada a no se firma se firma de cada vez bueno voy a contestar las preguntas todas al final ¿vale? porque si no siempre lo vamos a lo vamos a lo vamos a hacer muy largo esto ¿vale? pero solamente habría que firmar una vez para identificar al usuario bueno una vez que ya tiene el usuario creado dentro de la web ya está identificado y mientras no caduque su documento no sería necesario volver a identificarle lo que sí es necesario hacer de cada vez cada vez que gana un premio es emitir un certificado de ganancias ¿vale? y aquí el certificado de ganancias es personal ¿vale? pues entonces ahí este certificado tiene que estar firmado por la empresa y tiene que estar firmado por el jugador entonces para ello lo mismo de antes implicaría hacer una plantilla de datos con el solicitante el importe que ha ganado se inicia este proceso de no your customer salvo que el jugador ya estuviera identificado en la plataforma previamente se lanza un proceso de firma automática en el que la empresa pues hace ese certificado y lo firma indicando pues el premio que ha ganado de esta persona con el DDI no sé cuánto tal y se especifica cuánto dinero ha ganado ¿vale? ¿por qué? porque esto es es importante para tema fiscal y legal ¿vale? que le pueda ser requerido al cliente y también por supuesto para la retirada de dinero es decir cuando no toca y la empresa pues no tiene que pagar pues le da un poco igual pero cuando como en el caso anterior has tenido una ganancia y tienes que retirar ese dinero en efectivo por la medida de 2010 como comentábamos al principio para evitar evitar el blanqueo de capitales y la emisión de estos certificados se hace necesaria ¿vale? es decir una práctica habitual que existe en un pláxito en las casas de juego es que esto no se hace a través de medio del pago de un jugador es decir todos dicen ¿dónde quieres cobrar tu premio? pues lo hago en la tarjeta de crédito que tengo en la que he puesto al principio para que pueda hacer el primer depósito y después ahí me vais a pagar todo lo que he ganado vale perfecto pues ahí ya tenemos por lo menos ya tenemos una identificación pero ¿qué ocurre? aquí también puede darse el caso de que alguien esté utilizando una tarjeta de manera fraudulenta ponemos el ejemplo el caso de un niño que juegue siendo menor con la tarjeta de sus padres ¿vale? pues en este caso también se hace necesario identificar a esta persona pero si la solución es que quiere cobrar en efectivo y aquí os voy a poner el caso muy típico de que tenemos una máquina antes se llamaba tragaperras en un bar pero es una máquina de apuestas en la cual tú en cualquier establecimiento perdón de hostelería puedes hacer tus apuestas allí y quienes las quieres cobrar en efectivo ¿no? cuando el premio supera los 150 euros este cobro tiene que hacerse con una validación de la persona es decir hay que identificarla entonces para ello lo que se le propone a estos es hacer también un sistema de identificación como el que hemos mostrado antes en el cual en la pantalla del dispositivo que está en ese establecimiento de hostelería aparecería un código QR para que la persona escanee con su teléfono móvil y se lanza ese proceso de identificación ¿vale? para que se hace bueno pues mete los datos correspondientes se identifica hace el selfie hace el New York Customer que hemos visto antes y de esta manera pues metería el bueno podríamos recibir esa persona podría recibir ese premio en efectivo ¿vale? entonces bueno pues un poco como resumen las ventajas del New York Customer y la de la firma digital pues principalmente cumplir con toda la legalidad vigente que hay de la Dirección General de la Dirección del Juego para el tema de identificación electrónica evitar el fraude como nos contaba antes Matías evitan detectando falsos documentos de identidad e identidades falsas comprobar que nadie esté identificándose después de muerto ¿no? desde el vídeo de un segundo ¿vale? para que la persona pueda ver que esté viva es establecer una única realidad para que podamos acceder desde cualquier dispositivo aunque estemos jugando en un PC o que estemos jugando en la máquina de un bar que podamos identificarnos de manera unívoca reducir los tiempos de registro y la tasa de mandones de clientes nuevos esto es fundamental para las empresas de juego que la fricción sea la menor posible y con estas dos herramientas lo conseguimos ¿vale? hacemos unos procesos muy muy cortos mejorar la experiencia del usuario esto es inherente a lo que os acabo de decir y evidentemente salvar las distancias y poder verificar y firmar en remoto para que no tengamos que desplazarnos o el cliente no tenga que desplazarse a ningún sitio pues para hacer ningún tipo de cobro o hacer ningún tipo de aclaración de que realmente es esa la persona que está firmando ¿vale? entonces bueno pues no sé si ahora ya ya si es el turno de preguntas ahora si os parece le dejo a Matías que responda la primera que nos hizo Pablo claro Pablo lo que nos comenta es este en todos estos no si en todos estos pasos se queda con una persona por detrás por parte de la empresa o es totalmente automático sin intervención manual en el caso del sector del juego no hace falta que una persona una vez que haya hecho la verificación y la verificación cumpla ciertos puntos de seguridad que verifique también una persona adicionalmente o sea que cubra dos pasos pero sin embargo siempre es bueno un esquema híbrido en el cual tienes una verificación automática que cumple más del 95% de veces con nuestra tecnología y ese adicional que quizás por algún motivo no pueda haber pasado por una verificación automática pase por un segundo check para verificarlo con una persona pero todo esto igual termina reduciendo el tiempo total de operación que antes era 100% manual por así decir Fermanal bueno la siguiente que preguntaba Antonio ¿se firma para cada puesto o solo la primera? creo que lo he contestado antes ya pero básicamente lo recalco es decir si hemos identificado a una persona a través de New York Customer y ya la tenemos fichado pues evidentemente mientras su permiso de documento de identificación sea DNI sea pasaporte o cualquier otro documento no caduque evidentemente pues no tendrá que volver a identificarse para esto salvo casos puntuales vale no sé si tenéis alguna duda más entonces Matías o lo hemos hecho muy muy bien o muy muy mal o sea nos han entendido todo muy muy bien o no nos han entendido nada muchas gracias adicional a comentar durante el tema de retirada de dinero y demás comentaste que para el tema del KYC verificación de identidad el usuario tiene que volver a hacer toda una verificación de identidad hay una opción adicional que nosotros tenemos que es el tema de login biométrico en el cual si la persona ya ha hecho el KYC con nosotros y ha tenido un selfie y un documento de identidad ya no tiene que volver a subir el mismo documento hacemos el login biométrico y de esa forma contrastamos con el documento subido que la persona es la persona que realmente ha hecho la misma verificación al inicio con lo cual quitas también un paso y una fricción y bueno y añades el tema también de seguridad que está detrás de cada proceso correcto es lo que me refería antes con la acción de cuando nos preguntaban si solo se firma una vez o la primera vez evidentemente si ya está registrado le vamos a cazar cuando se haga y ya sabremos que está en nuestra base de datos perfecto claro exacto muy bien pues os pongo aquí nuestros contactos si no hay más preguntas y nada tanto Matías como yo cualquier tipo de duda que tengáis tenéis ahí nuestros teléfonos correo sí podemos hacer nos pregunta Antonio verificamos con la dirección generadora de la acción del juego sí podemos hacer la conexión dentro de esa integración para hacer la consulta de la dirección generadora de la acción del juego para saber qué personas están excluidas por el motivo que sea de poder hacer apuestas online y también se puede hacer un cheque adicional de anti-money laundry con base de datos para también ver cualquier persona que no pueda ejercer por temas de lavado de dinero vale pues entonces si no hay más preguntas ni más razón agradeceros muchísimo la presencia en este webinar y nada lo dicho quedamos a vuestra disposición para cualquier duda muchísimas gracias a ti Miguel para cualquier duda que tengáis relativa a este u otros procesos que veáis a lo mejor como útiles de New York Customer y de firma digital y simplemente hasta la próxima muchísimas gracias a todos por venir por escucharnos por disponer de su tiempo con nosotros como dice Damián espero que a todos esto les haya parecido muy interesante y nada espero también estar en contacto con ustedes y resolver cualquier duda adicional que tengan y ayudarlos en este proceso de verificación que muchas veces puede ser un poco tedioso pero al final con soluciones como la de DocuTen y la de Alice integradas podemos hacer un proceso mucho más rápido mucho más fácil y seguro genial pues nada muchas gracias a todos buen día buen día chao a todos